Bueno gente, ya estancó un poco la lluvia, pero no se sabe si van a continuar. Nosotros aquí vamos a andar un rato a observar el panorama y pues ver las condiciones de la calle y si se puede ayudar en algo, pues aquí para eso vamos a andar aquí. No crean que es solo por andar. A ver el rindo como es grande. Sí. Como ven, mire cuánta agua sale de ese potrero. Aquí ve. Mira, sí, lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Eh? Qué bonito. A ver, sí, bueno, yo en la mañana voy a ver el río. Sí, en el gallo. Sí. No, pero en la mañana que yo fui no estaba creciendo todavía. Sí, sí, sí. Ahorita quizás sí va. ¿Cómo está el río? No, no, no. Está grande, ¿verdad? ¿Ya va a pedir? Ah, no, hombre. ¿Ya creció otra vez? Sí. ¿Está corriente? Ajá. Ah, pues ahorita. Este es el momento. Ya, vaya. ¿Cómo se mira? Ya lo vamos a ir a ver. Vámonos por la propia calle, Tillo. Para ver el río. ¿Para salir por dónde? No, allá los pasamos, allá abajo. O sea, vámonos aquí ahorita, ve. Y allá los volvemos a meter. Ah, vale. Yo no me pude pasar ahí, me costó porque me pasara ahí. ¿Verdad? Está agundido, tiene llegada. Je. Qué barbaridad, va. Sí. Está grande. Sí. Está grande, está grande. Está grande, está grande. Oye, oye, lo bajaba. Pero, este, ha llovido en cantidad. ¿Demasiado? Ya, ahora, ya, más, ya, más, no se puede, más. Ya no se puede pedirle más a la vida. Aquí está la casita de Machuca, ve. ¿Se le ha metido el agua, Machuca? ¿Lo pones en algo, Machuca? Todavía ahí está el calzón de Machuca. El calzón de Machuca, ve. El calzón de Machuca está tendido. Así que, seguramente. Esto está, no creo que está fácil, el cajito fío que estamos pasando ahorita. Es vasto. Esto es una barbaridad. Pero, ¿qué día, Agua, Agua tenemos? Ah, no, pues, sí. No nos quejemos de la suerte. Ya nos quieres todavía. Mucho calor, decíamos nosotros. Sí, porque llegamos a 41 grados, tuvimos de calor aquí. ¿Ya no queríamos calor? Noche de la noche, 21 calor. Los calores que hubieron, este, este, hoy no lo lamentamos. Ah, no, por eso. Ya, por eso era tanto calor, va. Sí, por eso que era. Porque después Dios había dicho, ya me aburrí de, de que me estén diciendo que es mucho calor. Les voy a mandarle diluvio. Allá abajo, allá abajo. donde se alaba así hayan rellenado no pero no 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 es tanta la creciente que lleva el río no es tanta la creciente vamos a ver aquí iban más grande ayer vive más si hombre ah cree que va más grande que vamos a ver allá abajo como ven ha bajado un poco la el nivel del agua del río ha bajado y bueno por ratitos estanca la lluvia pero no se sabe no se sabe solo aquí va que ha aguantado algo en la calle va va a estos palones les tengo miedo llove no es ni de pensar hacer una fiestecita pero mire este yo démosle gracias a dios que no está haciendo viento si no fuera peor mire ya se cayeran árboles porque imagínese la humedad de la tierra y más la fuerza del viento eso fue terrible si porque se cae en los palos sin hacer viento el que anoche el que anoche fue viento pero no fue la gran barbaridad estuvo al 20 por ciento al 20 por ciento al 20 por ciento al 20 por ciento si estuvo al 20 por ciento porque dijo que iba a estar al al 10 por ciento al 10 por 90 40 kilómetros por hora iba a estar al viento pero vi que en algunas partes si ha estado haciendo viento si si viene el carro pero ya estaba norteando pero aquí está bonito aquí si pero le va a costar la pavimentada le va a echar algunas papas le va a echar algunas papas a ajá si los hombres trabajan lo que pasa acá acuérdese que con la naturaleza nadie tiene que ponerse puede ser con la naturaleza todo el color de rosa y lo que Dios hace todo está bueno cabal y de aquí donde vamos esto está horrible de piedra abajo si si no 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 pasaron no pasaron fueran atolladores quien se va a poner con Dios va y me pregunto yo de a dónde van a sacar la tierra que van a echar aquí después pues sí porque está mojado todo está mojado va mire este hoyo ya están saliendo las petugas mire ve ahí se va a pegar mire va y para que le pongas y para que se metan mire aquel carrito tío se va a pegar allí mire va a pegar va a pegar el pobre carrito que barbaridad y esto que viene despacito mire y cae como pasa los pobres carritos hay es que esté aquí mucha piedra grande hay mire hay muchas piedras muchas piedras de saltadas y bueno mire como como las piedras ella allí pegó va sí hombre no puede no no se puede hacer nada no aguanto los ojos de polvo hay que no se puede hacer nada mucho polvo y entonces Dios mandó el agua sí Dios mandó no perdamos el calor roja que el calor lo vamos a dar porque los gobiernos no tiraban agua más agua mandan los señores estaba muy encantada la gente porque los gobiernos no tiraban agua aquí en la calle es que bien dicen va que que uno nunca está tranquilo nunca está satisfecho ya lleva mi señor que él nos mandó la bendición pues gracias a Dios que la pelota ahí está pero no dice que lleva señor y que maneja con el agua en el pescozo ya no 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 aquí está nítida no 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 pero cree que aquí ya está pavimentado no 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 pero ya se van a poner en una canícula se van a poner todo ¿verdad? pero como la calle es para todo el mundo y como yo vengo grabando la calle no lo vengo grabando a él y en el mercado no tenemos nada uno va grabando la calle fuera distinto que yo me dirigiera solamente a él aquí lo vamos a que vámonos porque mire hay ve y allá se cayó otro palo mire el mismo y y vamos aquí pues bueno bendiciones este ya saben denle like vamos a observar otro río por acá así es qué contentos de sentir a alguien que uno lo grave porque esto es algo que lo ven en todo el mundo ahora a matón cuando lo vamos a ir a pasar ahora tío ya no estamos en los tiempos de antes la ciencia está avanzada si hoy ya no es de admirarse que alguien ande grabando si todo mundo anda con los celulares en mano cámara ah si los mismos palones bomba no en vez de ahí nomás está la calle sí sí en la calle pero me dice el palo el palo con paulito es con la pata mirad cuidado porque con los espalos que están chichando me estoy dando miedo a ellos a los que están viejos es es un crán pero la recauda no hay donde se debe estar porque se le debe decir in Macro y lo mismo el ramalto el vid acá esa es la cocha y eso es el ramalto ¿Qué es este campo? Ya salimos A ver cuántos palos vamos a ver botadas de aquí por allá No, de ahorita Ya hemos encontrado el primero Ahí está el primero Es el primero del mundo, el primero es otro Miren No, pero esta madera si es buena batido Ah, no, hombre Toda la va a ser leña Por esto puede ser leña aquí Acerrado el palo puede servir para el cuartón Para acá, ahorita lo venden Lástima, va chulada de árboles, va Mira la ruta, mira Ey, se ve buena, va Ajá, él tiene una cosa Puro manguito Aquí nosotros somos los que queremos Para que a Dios no le damos permiso No No Pero estos palos que están caídos No dicen nada No, oye, ¿qué van a decir? Aquí no hay ni el Estado, ni el Estado nada dice Lo que Dios hace, todo está Todo es perfecto Lo que Dios hace Yo no le damos permiso a nadie Mire, ese que... ¿Como cuantos años crees que tenía ese palo? Ese palo era viejo Porque yo cuando vine aquí Ya era buena casta Imagina Yo tengo ya 72 años de vivir aquí 72 años Ya era buena casta Imagina Si Ya era buena casta Grande Si Si Mira la leiva estaba chiquita Mi La leiva estaba chiquita Estaba chiquita Muy buena, mi Si Esta Esta bien buena Esta bien pequeña Bien bajita Es hembra Es hembra Siempre es? Si, hembra Puta, tiene... Está feo ahí No, allá Jajaja Al otro lado íbamos nosotros Oigan como corren en los hidratos Eh, demasiado Espérate que no se han ido a un hoyo Viera al niño como lo asustan esos a motos Si Yo siento que eso debería ser prohibido Porque los niños se asustan Mire esta, vos Cree que pequeñito Cree usted Que si esta manera se vendiera para tijeras Cree usted que no hay miles de pesos ahí? Si hombre Ah? De esa manera Ah? Miles de pesos Miles de pesos Ahí hay también De miles de cientos de cabezas Ahí hay un resto también Nada Si Aquel palo es peligroso Ah si, el otro Y ese para acá va a caer también? Si Yo me parece que ya me cae encima Jajaja Bueno pues Continuamos el recorrido gente Si Nos vemos a la próxima